Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, ya ayer no me dio tiempo a hacer el video de Look Day, que estuve, bueno, estoy un poco ocupado. Pero bueno, tuvimos nuevo Day con muchas, muchas cositas buenas. Oh sí, demasiadas. Yo, la verdad, estaba temiendo que no llegara, pero sí llegó. Sí está aquí. Y tenemos los anuncios por cuarzos. Digo, ahorita mismo ya vi mi anuncio, ya vi mi anuncio de... ¿Qué fue mi anuncio? No me acuerdo de qué fue mi anuncio, pero ya me dieron mis 100 cuarcitos diarios. Y sí, a partir de ahora, cada día podemos venir aquí, ver un anuncio de 30 segundos, 15 segundos, si tenemos suerte, de 5 segundos y poder saltarlo. Y conseguir 100 cuarcitos total y completamente gratis. Entonces, aparte de eso, también podemos venir aquí y conseguir 200 de estamina. De hecho, para un total de 400, si no recuerdo mal, que esto se podía hacer dos veces o eso. Creo que se agregó luego en la versión JP. Ahorita no voy a ver el anuncio por razones obvias. Pero sí, también podemos conseguir estamina gratis viendo simplemente un anuncio. Tal cual. Y ya está. Simplemente eso. Y así, apoyamos a la empresa, conseguimos cositas gratis y todo el mundo es feliz. Todo el mundo es feliz. Así que hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Nexon lo hizo bien. Y bueno, lo agregó. Yo la verdad pensé que esto no iba a llegar a la versión global. Por el simple hecho de que tenemos estas misiones de aquí, que es el Special Login Bonus. Eh, no, no. Es este Agit for Adventures. Está aquí. Que, pues prácticamente nos estaba dando los 100 cuarzos gratis sin ver el anuncio. Pues ahora tenemos esto. Tenemos los anuncios gratis. Tenemos las misiones de la semana. O sea, tenemos una cantidad de formas para conseguir cuarzos demenciales. O sea, comparado con la versión JP, tenemos demasiadas formas de conseguir cuarzos. Lo cual se agradece mucho Nexon. Nexon lo está haciendo bien. Nexon lo hace bien. Te quiero mucho, Nexon. Te quiero. Pero bueno, también otra cosa que se agregó es que ya tenemos justo ahora la historia. La parte número 10, que si no estoy mal, ya es prácticamente la última. Creo que falta nada más el interludio justo ahora. Y ya debería estar llegando pronto Meru al equipo. Así que bueno, habrá que esperarla. Pero bueno, la tenemos tanto en versión normal como también en la versión difícil. De hecho, la versión difícil aún no la ha hecho. Así que bueno, ahí está. Simplemente. Y con esto también llegó el evento de las coronas. Así que ya saben. Si quieren conseguir aún más cuarzos gratis, pues simplemente háganse todas las misiones. Solo tienen que ser las misiones en normal. Solo pasar las 20 misiones en normal. Y podremos conseguir otros 1000 cuarcitos justo aquí. Como pueden ver, que ahí simplemente es conseguir reclamándolas todas. Y listo, ya las conseguimos. Así de fácil. Así que bueno, simplemente vamos reclamando, reclamando, reclamando. Y ya está. Y aparecerán todas aquí en nuestros regalos. Vamos a ver. Sí, ahí está. Como pueden ver. Y bueno, esto que tengo aquí, que tengo 34, son simplemente todos los premios de hacer las misiones. ¿No? Más que nada. Ok, otra cosa que se agregó con el nuevo update es también probar, por así decirlo, los personajes al máximo. Por ejemplo, si yo me voy por aquí, busco uno que no tenga mejorado a casi nada. Por ejemplo, a mí está el 5. A Comeko. Por ejemplo, a Comeko podemos venir aquí a la prueba de los antiguos y utilizar el botón de prueba. Esto, como estoy aquí en emulador, me va a abrir de nuevo. Ay, qué. Gracias. Gracias por poner el botón de skip en esa cinemática. Ya hacía falta. Ya hacía falta desde hace mucho, pero bueno. Ahora podemos utilizar el botón de prueba justo aquí. Que simplemente presionamos la prueba y por un periodo de tiempo podremos utilizar al personaje como si lo tuviéramos total y completamente al máximo. Eso sí, no se van a poder utilizar en la arena de batalla, obviamente. Pero sí lo podremos utilizar para algunas otras cositas, ¿no? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Esto prácticamente va a desbloquear absolutamente todo y bueno, está bastante bien. Obviamente no podemos cambiar mientras este proceso está durante 3 días. Así que bueno, podemos probar el personaje y utilizar absolutamente todas sus funciones. Lo cual no está mal. No está nada mal por si tenemos la idea de querer mejorar un personaje pero no estamos del todo seguros si va a funcionar bien en nuestro equipo. Pues podemos probarlo, ¿no? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y bueno, aparte de esto también tenemos justo por aquí. A ver, vamos a ver. Tenemos justo ahora lo que sería que se viene nuevo evento justo hoy. De hecho, ya solo le quedan unas cuantas horitas al evento actual. Te quedan 5 horitas nada más, te quedan poquitas. Y el próximo evento que vamos a tener va a ser el evento de pijamas parte 3. Donde tendremos a la rueda de pijamas, aunque esa es de 3 estrellas. Y también a la Comeco en pijama. Este gacha es permanente, así que bueno, ya saben, estamos octubre, Halloween, posiblemente Meru, posiblemente Overlord. Pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, los holicones van a estar felices. Eso, eso sí. Eso sí. Pero bueno, eso más que nada. Y bueno, esos son la mayoría de los cambios que tuvimos. Más bien el update como tal. Las nuevas cositas que podemos hacer en el juego que están muy pero muy bien. Prácticamente puras cosas buenas para el juego, lo cual se agradece. Se agradece y bastante. Así que bueno, chicos, esto será prácticamente todo. Como me desaparecí por un buen rato. Ni siquiera sé si hubiera servido de la versión JP con los nuevos personajes y la nueva Aqua de Halloween que está mamadísima. Tal vez, quién sabe. Si quieren que haga un video de la JP, aunque ya sea tarde, porque creo que el evento ya tiene rato, pues dejemos en los comentarios. Pero bueno, chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Se comprensé a grupos que están inscribiendo. Si quieren, pueden serme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren, también recuerden que lo estoy haciendo. Es trenza el monito, pero si quieren pasar a saber qué tal es la cosa, el interés hará en la descripción. Y bueno, esto sería todo y yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.